El periodista que callejea por las calles y otros espacios públicos de Madrid podrá obtener indicado su carácter ahistórico fuera del contexto temporal. Es una acusación equivocada que no podemos asignar a los artículos de tipos sociales. El artículo es lo suficientemente extenso como para que yo solo se lo depoce aquí y se lo pinte como posibilidad de estudio.